Mi novia tiene Mi novia tiene Mi novia tiene Todo porque ayer yo estaba Hablando con caridad Mi novia tiene 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 No quiera que beba Y baile guarachan y chachachan Mi novia tiene Mi novia tiene Mi novia tiene Mi novia tiene, mi novia tiene, mi novia tiene guararei na' más Cuando le da el guararei, no me quiere ni besar Mi novia tiene, mi novia tiene, mi novia tiene guararei na' más Mi novia tiene, mi novia tiene, guararei na' más Si sigue con guararei, calabaza le voy a dar Mi novia tiene, mi novia tiene, mi novia tiene guararei na' más Mi novia tiene, mi novia tiene, mi novia tiene guararei na' más ¡Bájelo, pelotos! Música Música Música